impresionante no 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 eso no tuvo más de las declaraciones de no 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 eso no le queda a ella bien en su voz increíble lo de anahí no tuvo no 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 tuvo madre tiene que parar anahí no anahí no anahí no anahí no anahí no anahí no estaba mala viendo esa entrevista tú estabas mala pero mala afectada como sea tú te la tiraste enterita enterita yo estaba asustado fue trending las redes sociales se quemaron ayer dios mío anahí bueno pues anahí ella está todavía aquí en el país vaya un saludo realmente para mi amiga de tantos años anahí que se ha convertido definitivamente un fenómeno en las redes un fenómeno en las redes fenómeno en las redes muy fuerte muy fuerte anahí señores dj alegría con guitarra en mano encendido de mejor que santo que lo que no dice estaba de viaje ay 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 estaba por ahí por neiva ajá y el señor mano de plátano encendido ay dios mío hochi tú sabes que yo tengo la verdadera grasa la verdadera moña el verdadero aceite ajá ay oye me paré ayer en la plaza de la bandera y me enqué y le dije dios mío dios mío por favor dios mío no te queda un chin de swing por ahí para que se lo dé a estos muchachos que están comenzando ya y me dijo no no queda nada digo pues está bien déjalo así no hay problema te va a quedar con tu swing griste mi nombre duro que yo no quiero escuchar vine de alegría tengo la grasa tengo la moña tengo el aceite yo sigo siendo demasiado demasiado soy demasiado duro 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 soy pa dios mío tengo un invitado de primera aquí mi hermanito farruz miguel encendido que está conmigo en esta nueva temporada ay dios mío cuánto gusto tengo quítame un chiquito aló 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 dj sí papi dime qué es lo que hay mi hermano tranquilo aquí pero no te musiquita la que tú me pides la que tú quieras pero bueno mira dime oye mi hermano yo no te estoy llamando para pedirte música ok dime entonces que vete dime que quieres oye eh yo te estoy llamando para que tú me prestes cinco mil pesos yo no te escucho bien de verdad se te cuesta un poquito fuerte la aquí la cosa la transmisión y la cosa que te estoy llamando para ver si tú me puedes prestar cinco mil pesos estoy complicado dios mío por esta nueva camina está como rara no escucho mucho no escucho mucho oye te lo voy a decir a los Wilfrido te estoy llamando para que me preste cinco mil pesos mi hermano no te escucho no te escucho nada no te escucho alegría alegría dime dime pero se oye bien yo lo oigo bien tú lo estás escuchando bien sí 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 sí